Cuéntame el secreto de los sueños de un bebé La perfecta estación donde suenan canciones De amor y de milagros, cosas buenas por creer Alegría y pureza, misterios de luz cambia todo Porque cambia la mirada Encontremos el modo de tener a la vida enamorada Esto es Latin American Idol, segunda temporada Llegaron desde cada rincón de América Hicieron un largo viaje para poder cantar en el teatro Felicidades Estar en un escenario es lo que todo artista sueña Héctor Trejo es un artista que vive a pleno cada instante Esta visita a Buenos Aires es la primera que hago Muy contento, soy de Coatzacoalcos, Veracruz, que es puerto Es bonito saber que aquí estuvo Gardel, Maradona, Pito Paez, Charlie García Le Luthiers, coño Voy a darlo todo Vengo a hacer lo que se acerca, es cantar Venimos a sonreír y a darlo todo A todo, todo de corazón Vagando por las calles Con sus 30 años cumplidos Héctor se juega la última chance de estar en Latin American Idol Héctor, un paso adelante por favor Lo que nombré es que están en Latin American Idol Bienvenido a la próxima etapa de Latin American Idol El primer dúo que cantará frente al jurado Estás bien acompañado Héctor, de verdad que en este viaje me tienes preocupado La gafa esta mañana Ok, ok, venga Héctor, eres un personaje Sin duda alguna O sea, tu gafa de esta mañana, tu comportamiento, tu presencia escénica O sea, eres un tipo Realmente eres lo que se llama un personaje O sea, eres un tipo interesante O sea, a mí me gustaría saber más de tu vida Esto sigue Yo voy a seguir haciendo música Componiendo canciones Pariando melodías Entregué lo que sé hacer Siendo tranquilo con lo que hice Aquietar la mente Disfrutar el ser Estar en el presente Mágica manera de crecer ¿A dónde quedó la risa? ¿Por qué y cuándo se fue el buen humor? ¿Acaso llevas brisa arcoiris Por olvidarte del color? ¿A dónde quedó aquel sueño? Las ganas El despertar Olvidas que eres el dueño De tus pasos De tu andar Como tú Así es Así, sin más ni más Es Héctor Trejo, ¿no, corazón? Ah, es mi compadre Héctor Trejo Y es de Cuatro No, tú eres de veracruzano Veracruzano Cosas del destino Cosas del destino Un, dos, tres No pierdas el tiempo Recordando cada instante De tu vida Ya nada puede ser igual Muévete o te sacan de la fila Cada paso es una decisión Con el alma, mente y corazón Estarás en el camino Pero cuando caigas Nunca digas que Son cosas del destino No me digas Cosas del destino No me vengas Todo estaba escrito Oh, no, no Nos contagia, Héctor Nos contagia Nos contagia, Héctor A mí en lo particular Me parece que Ya es una propuesta Mucho más profesional De muchas que hemos oído Muchas felicidades Héctor, a mí La neta me encantó No, bueno Muy original Te felicito Porque te preocupaste Por vestirte chido Por tener un ¿No? Ser original Me gustó la letra Muy afinado Muchas ganas Muchas felicidades Me encantó Querida Conchi Sinojosa Venga Héctor Héctor, nos pusiste a bailar Oye, me encanta tu presencia Sería En primer lugar Héctor Trejo De acuerdo Cae el sol en la alambra Hay poesía del ambiente Sabina José Alfredo Cántate una decente El Mediterráneo Baila En Barcelona Traigo un sentimiento Por mi pecho Se asoma Pregunté Y llegué a Roma Le canté Y dijo Toma Llorar Llorar como un niño Nada remedia Y ahogado en alcohol Me voy seguro A la mierda Mendigo por las calles Una caricia urgente Algo que aliviana Este dolor De mi vientre Este dolor Que se siente El Mediterráneo I know I won't now So good, so good, I got it, you So good, so good, I got it, you So good, so good, I got it, you De los errores para que hoy seguir hablando Prefiero construir algo mejor contigo a mi lado Aunque hoy no encuentro ya la forma, hoy perdí la calma Perdí que te dé mi mano y le dé un beso a tu alma Porque hoy te amo, como siempre soñé amar Y hoy no encontramos el camino para podernos comunicar Hay que amar con valor para salvarse Y esta danza se baila entre dos Hoy es tiempo de brindarle un abrazo a nuestro amor Enского Enseñando Gracias.